Bueno pues aquí estamos. La aventura continúa. Hoy nos acompaña nuestro amigo Javi. Javi, que podría ser otra casualidad de que va a ser él. Aquí tenemos el equipo. El actor secundario Bob. Pero bueno, es un buen chaval, se lo está currando y seguramente llegará algo algún día. Ahí estamos. Y nada, me va a acompañar en el Hacen Siete Cielos. A ver si salimos vivos de esto. Seguimos ya a la zona de despegue. Tenemos que ver cómo va el viento. Javi, este es el indicador de viento. Por aquí en el coche vamos bien. El viento sopla con alta intensidad. Está soplando suroeste. Y vamos a empezar a preparar el equipo. Javi, dime cómo tengo que hacerlo. Corre y no sentar. Ahí va, esto es sencillo. Parapente es muy fácil con Javi. Nociones básicas. Lo que me ha dicho es que no me sienten, que corra, pero que no corra como un mulo. Que... Ya te acuerdas de nada. Sí, que... Esto que está colocando Javi es un petardo que va a dar señal de que empieza la fila. Too steep me ha llevado a volar. Chucli. Jorges. Me ha llevado a volar, sorting. Bueno, ya estamos aquí preparado para la competición. Ahí atrás está Javi hinchando la cometa Y vamos a probar otra modalidad de vuelo con parapente que es vuelo con motor No sale porque las helices, no sé si la podéis apreciar Las helices hacen pupitas No les vamos a volar, así que nada, en breve nos veréis Lo que hay Empty 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!